Música Bueno familia cibateña, hoy nos encontramos desde la vereda de San Benito en el colegio, institución educativa, ¡San Benito! Bueno estamos con un semillero de baile deportivo de esta institución, agradecemos a nuestro señor director y también a la señora rectora del colegio San Benito y a la profe Marta Riaño por la colaboración y porque estamos abriendo un espacio en este colegio para que los niños aprendan a moverse, aprendan a tener diferentes géneros musicales y que puedan socializar y puedan coordinar. Durante su transcurso de año acá vamos a estar acompañando el programa de baile deportivo con ese semillero y entonces sin más preámbulos los dejo con el grupo de San Benito. Recuerden en casa nos voy a acompañar con ese programa que se llama Ritmo Mañanero y vamos con esta vez colegio de merengue, ¡Eso! Recuerden siempre, postura, abdomen, espalda, ¡Eso! Y una sonrisa, ¡Eso! Ahora, regalame lo doble. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le dices! ¡Listo! ¡Me quedo! ¡Bak! ¡Muy bien! ¡Rodilla! Ahora, acomodo, rodilla, cadera. ¡Pak! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Brazo! ¡Vamos arriba! ¡Epa! ¡Excelente! ¡Cuatro! ¡E! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Epa! ¡Epa! ¡Excelente, familia! ¡Excelente, familia! ¡Y me quedo! ¡Eso, muy bien! ¡Excelente! ¡En casa! ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Eso! ¡Y ahora vamos, hombres! ¡Eso! ¡Bien! ¡Para el otro lado! ¡Vamos, hombres! ¡Eso! ¡Bien! ¡Mujeres! ¡Chao! ¡Excelente! ¡Eva! ¡Excelente! ¡Vamos, hombres! ¡Vamos, hombres! ¡Eva! ¡Eso! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Más, manos! ¡Frente! ¡Eso! Y ojo Cambio Eso Tres Cuatro Uno Dos Tres Eso, me quedo Brazo Eso, excelente ¿Listo? Todos en casa Ojo ¿Cómo es? Eso Arriba Eso Vamos, pa' abajo Otra vez Eso, muévalo Bien Eso, pa' arriba Eso Eso ¿Listo? Suelto Cuerpo Completo Dale Eso Tres Dos Uno ¡Epa! Excelente Pequeo Pequeo Sigue 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 Toma Sigue 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 Tres ¡Ey! Y estamos hoy desde San Benito, el colegio Muchísimas gracias En su mañanero Nos volveremos a ver en otra sesión Con Salsa El mismo grupo De baile deportivo Semillero De la institución educativa San Benito. Muchas gracias, chao, chao. Desde la institución educativa departamental San Benito les mandamos un cordial saludo y sobre todo un agradecimiento muy especial al INDERS por enviarnos a este profesor tan fantástico que es el profesor Edwin. Y también pues aquí en esta institución se apoya muchísimo, muchísimo la danza y estamos esperando participar en este mundial de salsa que viene muy pronto que CIVATE va a ser una excelente presentación. Muchas gracias por acá, bienvenidos, esta es su casa.